Muy buenas tardes, honorable audiencia de la 990. Bienvenidos a este subprograma La Verdad Profética. Estamos acá ya listos y preparados, bendecidos por parte del cielo, para poder compartir esa bendición que el cielo nos otorga a través de la Palabra de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial, dedicado a responder unas preguntas con respecto a la serie recién finalizada del capítulo 6 del libro de Zacarías. Antes de ello, vamos a leer un pensamiento y una exhortación muy importante para nosotros como pueblo, registrado en el libro de Testimonios para los Ministros, la página 63. Testimonios para los Ministros, página 63. Vamos a leerlo detenidamente porque es un llamado de atención para nosotros como administradores de la Palabra de Dios, como puertas de estandarte, como pueblo escogido para la obra final de la historia de esta tierra. Página 63 del libro Testimonios para los Ministros. Dios, dice acá, Dios no es el autor de algo pecaminoso. Ciertamente que no. Nadie debe tener miedo de ser peculiar. ¿Qué es peculiar? O sinónimo de peculiar. Podríamos decir único. Nadie debe tener miedo de ser peculiar o único. Si el cumplimiento del deber lo exige. Si el evitar el pecado nos hace raros, entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza. La justicia y la injusticia. Maravillosas estas palabras. Verdaderamente cuando Dios hace algo o obra a través de un pueblo, no está haciendo de una manera perfecta y santificada. Porque Dios no es el autor de algo pecaminoso. Por lo tanto, si el deber exige que nosotros seamos peculiares, que seamos únicos, raros en pocas palabras para el mundo secular o aún para el mismo día que el mundo cristiano, nuestra rareza meramente es la manifestación de la pureza que mediante la Palabra Dios ha obrado sobre nosotros y la impureza que caracteriza al mundo secular o al mismo día que el mundo cristiano o profesa un mundo cristiano. Bueno, pues repito la cita desde el principio. Testimonios para ministros, página 63. Dios no es el autor de algo pecaminoso. Nadie debe tener miedo de ser peculiar si el cumplimiento del deber lo exige. Si el evitar el pecado nos hace raros, entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza, entre la pureza y la impureza, la justicia y la injusticia, porque la multitud prefiere la senda de la transgresión. Pregunta acá, ¿escogeremos transitar por ella? La inspiración nos ha dicho claramente, no seguirás a los muchos para hacer mal. Nuestra posición debe definirse con claridad. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esperemos, en verdad, que esa sea nuestra decisión, que no claudiquemos o vacilemos entre dos pensamientos, entre servir al Dios de este mundo o el servir al Dios del Creador de los cielos y de la tierra, que nuestro corazón y que nuestra casa y toda nuestra familia, y si fuera posible aún nuestra misma iglesia, decidamos servir a nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. En esta ocasión venimos ante ti, Señor, en oración, suplicando una bendición especial para todos los que ya yacen en sintonía de esta programación habitual, Señor, de la verdad profética. Gracias por proveer este medio radiofónico, Padre, en el cual nos ayuda a difundir tu palabra, la verdad presente para hoy en día. En acercar a los adventistas del séptimo día, Señor, la verdad necesaria para hoy y enfocarnos en la obra que hay que hacer en favor del pueblo de Dios. Una bendición especial para todos los que ya están en sintonía. Gracias por los medios que provees, Padre. Suplicamos de tu espíritu en esta tarde para que podamos comprender tu palabra al viajar dentro de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde tenemos un programa especial. Ya viendo la ocasión anterior, la tarde anterior, terminando la serie del capítulo 6 del libro de Zacarías, titulada La octava visión de Zacarías. Un programa especial con respecto a ciertas preguntas, buscándole dar respuesta con referencia a esa serie. Agradecemos desde ya por todos sus comentarios. Mucha gente nos ha llamado y nos ha expresado sus sentimientos con relación a la programación de este programa, La Verdad Profética, de todas las series que se presentan, los estudios que se llevan a cabo. Agradecemos sus comentarios. Hay muchísimos buenos comentarios en favor de la verdad y nos impulsan a seguir adelante. También hay ciertas personas que expresan su negatividad al respecto, pero pues ello lo que hace y provoca en nosotros es la necesidad de mejorar, la necesidad de... Y nos impulsan a la necesidad de llevar esto más a fondo, de seguir, porque sufrimos pitoperio a causa de la palabra de Dios. Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Esto nos indica, y estos ciertos comentarios que son muy pocos, que nos tienden incluso hasta mismo a causar división o separación, que es lo que no buscamos hacer, porque lo que buscamos llevar es la palabra de Dios, es lo que nos hace entender y concebir la idea de que estamos en el lugar correcto, de que vamos por la vía correcta. Porque así pasó con Juan el Bautista, así pasó con Cristo Jesús, así pasó con Utero, así pasó con Guillermo Miller, así pasó con los grandes hombres de la historia, que se les fueron encargados las verdades relativas al pueblo de Dios. Y es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y es necesario, y sin inspiración, elevar la voz, tocar su voz como trompeta, declarar a la casa de Jacob su pecado, porque es el pueblo de Dios que está en peligro en este momento. Agradecemos por sus comentarios, nos sentimos verdaderamente dichosos de poder llevar bendición a sus hogares, a sus familias, a ustedes individualmente, y especialmente de forma espiritual, sobre todo que muchas veces compone la enfermedad más grave que puede habitar en el corazón de un hombre o de una mujer. Muchos nos han llamado y nos han expresado y nos han agradecido incluso por mantener el estandarte de la norma cristiana en alto, de defender la sana doctrina, y ha hecho de esta manera despertar su espíritu e incentivarles para estudiar la verdad presente para hoy. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello, y toda la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, porque trabajamos para ello, trabajamos para ello, y eso es lo más importante. La salvación de los hombres viene a través de la palabra de Dios y toda la honra y la gloria sea dada a Él. Nos han elaborado muchas preguntas. Buscaremos compartir a lo mucho dos o tres de ellas en esta ocasión, porque son demasiadas preguntas. Usted nos puede llamar, podemos platicar con usted y discutir las preguntas que usted tenga al respecto de esto. Lo hemos hecho con muchos de los hermanos que nos han llamado correspondiente a esta serie del capítulo 6 del libro de Zacarías. Les ha quedado muy claro, gracias al Señor, gloria a Dios. Eso es lo que sucede cuando tomamos como la base sobre toda luz la palabra de Dios en la Biblia y tomamos auxilio del espíritu de profecía o los testimonios del espíritu de profecía, los cuales interpretan, los cuales aplican, los cuales explican los símbolos, la misma palabra de Dios. Y ello nos permite andar en la senda iluminada para no perder el enfoque y para no desviarnos por cualquier viento de doctrina. Nos mantenemos en el centro del camino y es lo que este programa busca hacer. Gracias a Dios por ello, gracias por sus comentarios. Les invitamos y les seguimos invitando aún más a que nos llamen. El número de teléfono es el código de área el 214-205-5904 con el conferencista Miguel Martín en esta disposición para contestar todas sus preguntas e incluso coordinar un seminario o una serie de estudios el tiempo que sea necesario al respecto para que pueda obtener el conocimiento necesario de las verdades fundamentales de los adventistas del séptimo día. Tenemos acá también antes de comenzar nuestro tema o entrar en materia en la programación de hoy un comunicado, un anuncio como un servicio social a manera de servicio social hay una familia de dos miembros que está buscando un cuarto grande para rentar especialmente que los dueños de la propiedad sean adventistas del séptimo día. Si usted está interesado en derrentar algún espacio disponible que usted tiene en estos momentos esta es su oportunidad. Esta familia de dos integrantes es una familia responsable y de muy buena conducta moral. Para todos aquellos que estén interesados y tengan una propiedad disponible al respecto especialmente un cuarto grande ya sea un master comunicarse o mandar un mensaje de texto y dejar toda su información en el número oficial de la verdad profética en el 214-205-5904. Esto fue a manera de un servicio social buscando ayudar a nuestra hermandad. Es hora de demostrar nuestra danivosidad con los hermanos o con nuestra misma comunidad con nuestros mismos integrantes de iglesia. Si alguien conoce un cuarto que estén rentando hacernos llamar o si usted mismo está rentando un cuarto o una propiedad esta familia de dos integrantes está realmente interesado y necesitados de rentar una habitación. Llámenos por favor al 214-205-5904. Nos estaremos recordando nuevamente al final del programa. También tenemos como a manera de obsequio tres libros. Tres libros en este programa. Para todos aquellos que siguieron muy de cerca la serie del capítulo 6 de Zacarías la octava visión como lo titula la Biblia de Estudios de los Adventistas del séptimo día tenemos una promoción vamos a obsequiarles tres libros. El hecho es de que hay muchas preguntas hay muchos puntos que se desconocen dentro de la denominación y necesitamos comenzar por algo básico algo que pueda ser entendible algo que establezca una plataforma un fundamento y que mejor que el libro titulado Fundamento de nuestra fe adventista así es el título del libro Fundamento de nuestra fe adventista tenemos tres libros disponibles para obsequiar la o el mecanismo a seguir para regalar estos libros es inmediatamente después de que termine el programa de esta tarde pónganse en contacto con nosotros usted ya conoce el número de teléfono y vuelvo y lo repito por si no tuvo la oportunidad de anotarlo código de área 214-205-5904 inmediatamente después que termine el programa pónganse en contacto con nosotros y vamos a utilizar el siguiente mecanismo si usted estuvo a través de toda la serie que fueron siete temas y ahora estamos teniendo un tema especial de esa serie va a haber tres preguntas ya sea que conteste usted cualquiera de las tres preguntas que voy a elaborar a continuación después del programa llamándonos al 214-205-5904 se le brindará se le obsequiará uno de estos libros repito el título de este libro es Fundamento de Nuestra Fe Adventista la primera pregunta es ¿por qué los dos montes de la visión de Zacarías capítulo 6 son de bronce repito la primera pregunta si usted sabe cuál es la respuesta nomás termina el programa contáctenos bríndenos la respuesta y le obsequiaremos un libro Fundamento de Nuestra Fe Adventista ¿por qué los dos montes de Zacarías 6 son de bronce? si usted siguió muy de cerca este programa durante estos siete temas considerará que es una respuesta muy fácil segunda pregunta ¿cuál de los cuatro carros de la visión de Zacarías 6 representa a la iglesia adventista? notamos que en la visión hay cuatro carros ¿cuál de esos cuatro carros representa a la iglesia adventista? tercera pregunta ¿cuál es el evento profético que separa y desecha a los caballos overos del cuarto carro? y permite a los caballos baños llevar al carro a recorrer toda la tierra esas son las tres preguntas si usted conoce la respuesta de cualquiera de estas tres preguntas llámenos inmediatamente el programa termine al 214 205 5904 y las primeras tres personas que nos brinden la respuesta correcta habrán obtenido un libro llamado fundamento de nuestra fe adventista muy hermoso es el libro muy hermoso repito la pregunta ¿por qué los dos montes de la visión de Zacarías 6 son de bronce? ¿cuál de los cuatro carros representa la iglesia adventista? y cuál es el evento profético que separa y desecha a los carros overos del cuarto carro y permite a los caballos baños llevar al carro a recorrer toda la tierra haciendo la obra final de evangelización como anunciamos en principio del inicio del programa de hoy hoy tenemos una programación muy especial vamos a tratar de compartir con ustedes por lo menos tres preguntas que nos llamaron relevante a esta serie del capítulo 6 de Zacarías y nos hicieron fueron las más frecuentes nos hicieron muchas preguntas nos han hecho muchas preguntas al respecto hay mucha gente interesada con este asunto y con toda la programación de la verdad profética gloria a Dios por ello porque esto nos impulsa y nos anima a seguir adelante con mayor energía si es posible es prácticamente muy difícil que tratemos de de ver todas ellas vamos a ver las más frecuentes muchos nos llamaron preguntando prácticamente lo mismo una de ellas es cuál es la verdad presente que se tendría que estar dando al pueblo hoy en día la cual identificaría a los verdaderos ministros de Dios muchos nos han llamado y nos han preguntado cuál es la verdad presente para hoy en día la fe de Jesús los diez mandamientos el juicio de los muertos la marca de la bestia cuál es la verdad presente para el pueblo de Dios hoy en día qué es lo que se tiene que estar presentando en el púlpito la tarde de ayer leíamos una cita del testimonio para ministros en la página doscientos treinta y dos donde dice que los servos de Dios están continuamente llamando la atención del pueblo para volverse a Dios para la observancia de los mandamientos señalan el inminente desarrollo de las profecías del tiempo del fin y muchos nos preguntan y nos dijeron hermano si la puerta que Dios ha establecido está continuamente abierta y siempre está emanando luz del sol de justicia al respecto y aunque nuestros ministros rechacen tal luz el Señor levanta a siervos fieles quienes tienen y presenten esa luz cuál es la verdad que se tendría que estar enfatizando que se tendría que estar presentando al pueblo de Dios hoy en día muchos nos llamaron haciendo esa pregunta y hemos tomado las preguntas más frecuentes si usted tiene más interrogantes al respecto de la programación de la verdad presente y en este caso la verdad profética que es su centro de estudio en esta hora de la tarde contáctenos llámenos llámenos tenemos mucho material por compartir con ustedes vamos a tratar de responder la pregunta de estos hermanos que es una de las preguntas más frecuentes vamos primero al libro de primeros escritos la páginas 63 y 64 en la página 63 de primeros escritos dice las siguientes palabras vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante Satanás está premiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios los dardos de fuego del enemigo nos alcanzarán son muchas en verdad son innumerables como lo dice acá son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ¿qué cosa necesita el rebaño? la verdad presente continúa diciendo ¿y cuál es nuestra posición actual? establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros la verdad presente es la que el pueblo de Dios necesita hoy establecer o dar certidumbre a los que aún todavía dudan hoy en día del glorioso futuro que le espera el pueblo de Dios pero todo es un proceso entre ellos acontecen ciertos eventos los cuales tomarán sucesión y cumplimiento dentro del pueblo de Dios vamos vuelta a la página en la página 64 del libro primeros escritos dice en una visión desde el 27 en una visión del 27 de junio de 1850 note que este capítulo es titulado la marca de la bestia en la página 64 de primeros escritos dice en una visión dada el 27 de junio de 1850 mi ángel acompañante dijo el tiempo está casi agotado reflejáis como debieras hacerlo la hermosa imagen de Jesús wow miren que pregunta vuelvo y repito primeros escritos página 64 en una visión en una visión dada el 27 de junio de 1850 mi ángel acompañante dijo el tiempo está casi agotado reflejáis como debieras hacerlo la hermosa imagen de Jesús luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel y quienes son los que tienen el mensaje del tercer ángel y especialmente para esa fecha 1850 si los adventistas del séptimo día los adventistas del séptimo día somos los administradores del triple mensaje angelical del capítulo 14 del libro de Apocalipsis dijo el ángel preparaos 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 tres veces tendréis que morir mucho más al mundo de los que habéis muerto hasta aquí vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla estamos reflejando la hermosa figura de Cristo Jesús en nosotros o somos parte del falso mundo cristiano espero que no espero que no porque los fieles siervos de la iglesia militante llegarán a componer la iglesia triunfante por lo tanto necesitamos elevar la norma necesitamos verdaderamente levantar el estandarte y dar un sonido certero a la trompeta vamos a ver cuál debería o qué estudio debería de ocupar y llenar nuestra mente conflicto de los siglos página 659 conflicto de los siglos página 659 recordándoles hermanos este es su programa la verdad profética busca hacer la diferencia no es una programación regular como o presentaciones regulares como otros ministerios o algo por el estilo acá es un esto se convierte en un centro de estudio aquí tenemos una forma peculiar de llevar la verdad acá es un desarrollo continuo del estudio de los testimonios del espíritu de profecía por supuesto amparados a la biblia a la santa palabra del señor lo cual motiva y da el poder para poder incentivar despertar a la multitud de dormidas dentro del pueblo de dios los cuales los ministros dormidos hasta hoy en día no han podido recuerde que no tienen poder espiritual para despertar a estas almas ese poder espiritual lo otorga los testimonios del espíritu de profecía los cuales leudan toda la iglesia los cuales han dejado de estudiarse los cuales no se aceptan los cuales no se escudriñan y eso lo podemos ver en la falta de consagración que hay hace dentro del pueblo de dios y entonces la verdad profética este es su programa de esta tarde todos los días lunes martes miércoles y jueves a este horario busca llevarles busca llevarles incentivarles despertar su espíritu y su interés por escudriñar la palabra de dios vamos a el conflicto de los siglos la página 659 vivimos en el periodo más solemne de la historia de esta tierra de este mundo ciertamente si estamos viviendo en ese periodo la suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual note que la salvación no solo nuestra sino de muchas almas depende de nuestra conducta que es conducta forma de comportarse forma de actuar un carácter ejemplificado o sea representar al señor jesús de la debida manera tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual necesitamos ser guiados por el espíritu de verdad ¿por qué espíritu? por el poder del espíritu santo llegará a su tiempo llegará a su tiempo pero acá dice que necesitamos llevaros guiados por una fase del espíritu y es por el espíritu de verdad el espíritu tiene muchas manifestaciones en este caso dice que necesitamos ser guiados por el espíritu de verdad todo discípulo de cristo debe preguntarse seriamente señor ¿qué quieres que haga? necesitamos humillarnos ante el señor ayunar orar y meditar mucho en su palabra especialmente acerca de las escenas del juicio especialmente acerca de qué de las escenas del juicio al hermano White en ocasión del rechazo del mensaje de 1888 que era nada más la fase inicial del mensaje del cuarto ángel note lo que digo era nada más la fase inicial del mensaje del cuarto ángel se le elaboró la siguiente pregunta esa cita está en el libro de mensajes selectos el tomo 3 la página 197 la inspiración dice que nuestra mente debería estar llena del estudio especialmente lo que tiene en relación al juicio eso debería de ir a nuestra mente debemos de orar ayunar estudiar la palabra de Dios y especialmente las escenas relevantes al juicio de Dios vamos al mensaje selectos tomo 3 página 197 que dice se hicieron preguntas en esa ocasión hermana White note que le están preguntando a la profeta cree usted que el señor tiene alguna nueva luz note nueva no existente hasta el momento sino nueva luz por venir cree usted que el señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo yo respondí dice la sierva del señor con toda seguridad no solamente lo creo sino que puedo hablar de esto con conocimiento de causa sé que hay una verdad preciosa que nos será revelada si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios note que la misma sierva de Dios al hacerse la la pregunta de que si ella creía que había alguna nueva luz o una ampliación de la luz dice que ella no solamente cree sino que está segura y con conocimiento de causa puede dar razón de ella dice que habrá una luz especial que se nos será revelada si somos el pueblo de Dios que habrá de estar en pie en el día del señor en el día de la preparación del día del señor cuál es el día del señor el día del juicio el día del juicio de los vivos cuando el pueblo de Dios ha de estar por ser juzgado note mi querido hermano la verdad presente para hoy en día es la verdad del juicio y especialmente en su fase del juicio de los vivos ya iremos a esa cita antes de ello vamos a un libro que se llama manuscritos liberados tomo 13 manuscritos liberados tomo 13 página 334 este libro solo está en inglés y su nombre en inglés es manuscritos releases manuscritos releases tomo 13 página 334 dice me dijo que como administradora de la palabra de Dios no podía dejar pasar la resolución de que habrá una luz especial para el pueblo de Dios conforme se acerque en las escenas finales de la historia de esta tierra que cosa habrá para el pueblo de Dios conforme se acerque en las escenas finales de la historia de esta tierra una luz especial un mensaje especial otro ángel descenderá del cielo con un mensaje que cosa trae este ángel dice un mensaje e iluminará toda la tierra con su gloria es imposible para nosotros dice acá decir o afirmar como esta luz adicional vendrá puede venir de maneras muy inesperadas e incluso no estando de acuerdo con muchas de las ideas previamente concebidas wow es clara esta cita repito manuscript releases tomo 13 página 334 conforme se acerque en las escenas finales de la historia de esta tierra dice que habrá luz especial para el pueblo de Dios una luz adicional para el pueblo de Dios el mensaje selectos tomo 3 decía que había una luz adicional la cual nos prepararía para el día del señor para el día de la ira de Dios vamos a ver qué es lo que está a punto de tomar a cabo dentro del pueblo de Dios cuál es la última obra en favor todos están recordando jugando los testimonios tomo 1 página 335 a la mente de todos en este momento viene esa cita la cita de la tarde de ayer donde dice que la última obra hecha en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144 vamos al libro el conflicto de los siglos el conflicto de los siglos primero la página 534 y luego la 544 conflicto de los siglos 534 en el rito típico sólo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto tenían participación en el servicio del día de la expiación así en el gran día de la expiación final y del juicio los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros que será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio primera de Pedro 417 donde comienza el juicio por el pueblo de Dios por la casa de Dios es por eso la necesidad de amonestar al pueblo porque estamos cerca del cumplimiento de estos eventos vamos a la 544 del mismo conflicto de los siglos 544 conflicto de los siglos hasta el último párrafo dice solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación habíamos leído en la 659 que estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de esta tierra ahora dice acá solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación incalculables son los intereses que están que está envuelto el juicio se lleva ahora adelante el santuario celestial en su etapa en el juicio de los muertos hay que aclarar esta obra se viene realizando desde hace muchos años 1844 pronto pronto dice aquí nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos ahorita la etapa del juicio es para los muertos pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos en la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revistas en este más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones del señor vela de orar porque no sabéis cuándo será el tiempo si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti este evento de que vendré a ti como ladrón y no sabes a qué hora vendré a ti no se refiere a la segunda venida de Jesús en las nubes vamos al testimonio tomo 2 página 172 testimonios para la iglesia tomo 2 página 172 dice Jesús nos ha dejado esta palabra velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa sea al amanecer o a la medianoche o al canto del gaño o a la mañana para que cuando venga nos halle durmiendo y lo que a vosotros digo a todos lo digo velad marcos 13 35 al 37 estamos esperando y velando con la mirada puesta en el regreso del maestro que traerá al amanecer no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo lo mismo que acaba de decir en ocasión del juicio de los vivos el conflicto de los siglos la pregunta aquí dice a qué tiempo se refiere aquí note la pregunta es específica a qué tiempo se refiere aquí como ladrón en la noche no a la manifestación de cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido no es la manifestación de jesús en las nubes no no a la manifestación de cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido no sino cuando regresa de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavillos de venganza de qué tipo de ropa ropa de venganza y cuando jesús viene en las nubes por segunda vez que no toca la tierra no viene con atavillos de venganza viene con atavillos de gala corona sobre corona rey de reyes señor de señores así mis queridos hermanos nuestra mente debe ser llena por ocupada por el estudio del inminente juicio de los vivos que comienza según primera de pedro 4 17 por el pueblo de dios así lo dice en la siguiente declaración este libro es otro manuscrit releases el tomo 1 la página 260 manuscrit releases tomo 1 página 260 y también está en español en un libro que se llama eventos del tiempo final no lo confunda con eventos de los últimos días no, no es el mismo este libro se llama eventos del tiempo final yo tengo la versión antigua la de pasta rústica de color rojo oscura en las nuevas ediciones en la página 214 en la que yo voy a leer en la página 471 si usted no puede obtener este libro vaya a las aplicaciones donde están los libros del espíritu de profecía los libros en inglés y esta cita está en el manuscrit releases tomo 1 página 260 dice así estudien el capítulo 9 de Ezequiel estas palabras se cumplirán literalmente con todo el tiempo está pasando y las personas están dormidas wow Ezequiel 9 tendrá un cumplimiento literal y dice estudies el capítulo 9 del libro de Ezequiel estas palabras se cumplirán literalmente que es algo literal algo que va a pasar realmente con todo el tiempo está pasando y las personas están dormidas rehusan humillar sus almas y ser convertidos no por mucho tiempo más Dios va a soportar a esta gente que tiene grandes verdades reveladas para ellos note que no es cualquier gente donde acontecerá Ezequiel 9 dice que es un pueblo especial donde Dios ha puesto su verdad y los ha puesto como administradores de esa verdad Dios no nos va a soportar por mucho tiempo más Dios dice nos va a soportar a esta gente que tiene grandes verdades reveladas para ellos pero quienes rehúsan poner por obra estas verdades en su experiencia individual el tiempo es corto Dios está llamando las siguientes preguntas dicen oirán ustedes su voz recibirán su mensaje note que aquí hay un mensaje en el juicio Ezequiel 9 el día del señor serán convertidos antes que sea demasiado tarde pronto muy pronto cada caso será decidido para la eternidad yo creo que ha quedado respondida la pregunta de cuál es la verdad presente que debe estar estudiándose para hoy en día cierto las escenas del pronto inicio del juicio de los vivos ya sea Ezequiel capítulo 9 el día de la ira del señor que comenzó y ha ido paulatinamente aumentando con la verdad de 1888 y hasta acá sigue habiendo más luz al respecto y se sigue revelando más verdad muy bien habiendo contestado la primera pregunta que la verdad presente para hoy en día es la verdad del juicio de los vivos la cual debemos de estar estudiando y lo que está haciendo la verdad profética de este subprograma es acercarles ese mensaje y si usted quiere saber más de ello contáctenos 214-205-5904 o vaya a nuestra página oficial en internet laverdadprofética.com no tiene excusa diferentes plataformas en facebook estamos bajo la verdad profética o también nos puede encontrar como Miguel Martín al mismo tiempo tenemos un canal en youtube la verdad profética usted entra a youtube y ahí le pone la verdad profética y aparece el hermano Miguel Martín el conferencista de esta o de este programa con una combinación impresionante de temas no hay por qué perecer hermanos no hay por qué perecer no dejemos pasar el tiempo tomemos acción ya también si usted quiere obtener una de nuestras publicaciones de la verdad profética como autor nuestro hermano Miguel Martín el conferencista puede obtener ya sea cualquiera de nuestros siete libros los títulos de estos libros son el líder gladiador el poder de la disciplina un tercer libro es como joven cristiano caí pero me levanté tenemos otro libro además que es el noviazgo cristiano muchos excusan y dicen que no existe una escuela para educarle a uno como ser hijo como ser padre como ser novio novia como ser esposo como ser esposa claro que si existe el que usted y yo no queramos pasar bajo esa escuela ese es otro rollo pero tenemos los libros del espíritu profecía que tal es como educación del niño mensaje para los jóvenes hijos e hijas de Dios el hogar cristiano cartas para jóvenes enamorados y usted quiere hacer la diferencia querido hermano obtenga una de las publicaciones de la verdad profética el noviazgo cristiano si usted busca verdaderamente un amor consentido y mutuo como lo ordena Dios sería bueno que se lea este libro para que no se une en yugo desigual que es mucho de lo que acontece dentro del pueblo de Dios esta cizaña que es introducida dentro del pueblo cuando un convertido al pueblo trae a alguien de afuera lo que hace es producir más cizaña cortemos eso ya cortemos eso ya y sería bueno que usted se lee este libro el noviazgo cristiano excelente este otro libro que se llama el código de toda posibilidad el poder de pedir es otro y para los que les gusta no solamente la motivación que son muchos de los libros que acabamos de recomendar acá como este el poder de la disciplina el líder gladiador el código de toda posibilidad el poder de pedir como joven cristiano caí pero me levanté el noviazgo cristiano seis de nuestras publicaciones pues tenemos una séptima publicación que apenas tenemos el tomo uno están otros tomos por venir para los que les encanta la profecía para los que les encanta empaparse de la profecía está este libro que se llama la verdad profética tomo uno lleva el nombre de este programa en este ministerio adventista la verdad profética tomo uno manual de estudios bíblicos y temas proféticos apenas es el tomo uno obtengan los queridos hermanos llámenos 214 205 5904 el tiempo está avanzando relativamente hemos tocado una pregunta vamos a tratar de tocar dos preguntas más que fueron las que con más frecuencia se elaboraron a su servidor y al hermano y el martín vamos a la siguiente pregunta nos preguntan acá y muchos hermanos nos preguntaron este que y cuando que es y cuando comienza el fuerte clamor o el fuerte pregón buena pregunta muy buena pregunta que es y cuando comienza el fuerte pregón eso es un término que como adventistas del séptimo día deberíamos de manejar perfectamente sabemos que el clamor o el fuerte pregón es la evangelización el evento de evangelizar en gran manera lleno del espíritu santo y terminas la obra de evangelización en el mundo pero eso lleva su tiempo tiene su tiempo establecido estuvo a punto de ser en 1888 pero por el proceder de nuestros propios líderes fue rechazado el mensaje que habría de llevarse al mundo y por eso yacemos hasta ahora aquí en este mundo de pecado gloria a Dios también en cierta manera que nos permite observar y ser parte de ello para poder recomponer el camino rectificar el camino que nuestros líderes equivocadamente han venido llevando desde 1888 hasta hoy acá en el 2015 tenemos la oportunidad de rectificar ese camino que es el fuerte clamor el fuerte clamor o fuerte pregón es la evangelización con gran poder con el poder del espíritu santo como lo dice Joel capítulo 2 que se va a llevar a cabo con el segundo monte de bronce con la iglesia triunfante cuando se lleva esto a cabo y como cuál es la condición para poder llevarse este fuerte clamor vamos a el libro de primeros escritos página 277 para un estudio tal vez más profundizado porque el tiempo acá no alcanza usted puede leerse todo el capítulo también está en eventos los últimos días en un capítulo titulado el fuerte pregón el fuerte clamor y acá primeros escritos nosotros leemos lo siguiente primeros escritos página 277 nos dice lo siguiente de las condiciones que tienen que reinar para que venga el fuerte clamor y que es el fuerte clamor donde lo que dice primeros escritos 277 vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno al otro lado del cielo bajaban a la tierra y volvían a subir como si se preparasen para cumplir algún notable acontecimiento después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel cuál es el tercer ángel si el mensaje que se le fue dado a la hermana guay recuerde que el triple mensaje angelical es representado por aquellos siervos que el señor escoge para revelar sus verdades por lo tanto este otro ángel trae otra verdad representa otro agente de dios que trae una verdad para el pueblo de dios valga la redundancia después vio otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje note el fuerte pregón es dar fuerza y vigor al mensaje del tercer ángel por esa luz adicional por ese nuevo mensaje ese ángel recibió se recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria la luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz es el mensaje de Apocalipsis 18 ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de todo demonio y guarida de todo espíritu inmundo albergue de toda ave inmunda y aborrecible aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel el segundo ángel lo dio de forma no de forma completa lo dio de una forma parcial pero esto se cumple a cabalidad y a totalidad con el mensaje del cuarto ángel aquí se repite la amonestación de la caída de Babilonia tal como la dio el segundo ángel con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844 la obra de este ángel del cuarto ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifique hasta ser un fuerte pregón así así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel y oí voces y oí voces que por doquiera resonaban diciendo salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados note que esta obra es la obra que se hace en el mundo porque ni la biblia ni el espíritu de profecía tilda la iglesia adventista de Babilonia hay que dejar claro este programa la verdad profética nunca busca y nunca tilda la iglesia adventista de Babilonia porque no lo hace ni la biblia ni el espíritu de profecía y acá nosotros en esta programación sostenemos la ley y el testimonio este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje note que es luz adicional pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 el mensaje del segundo ángel la gloria de Dios reposabra sobre los pacientes y expectantes santos quienes valerosamente daban la postre ni solemne amonestación proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios de las otras denominaciones protestantes a que de ellas saliesen para escapar a su terrible condenación es la última magna obra la última magna obra de predicación en el mundo entero es representada como el fuerte clamor fuerte clamor que existe una condición para llegar a ella y eso es aceptar la luz del mensaje del cuarto ángel y cuál hemos visto que es la luz del cuarto ángel de forma parcial vino en 1888 con los mensajes de la justificación por la fe las buenas nuevas en gálatas versículo por versículo carta a los romanos lecciones sobre la fe individualidad religión jesucristo nuestra justicia pero eso era nada más el comienzo de la luz del cuarto ángel dice el libro lo que todo dentista debe saber acerca de 1888 poco a poco sería aumentada esta luz hasta tal grado que se nos había revelado una luz especial especialmente para valga la redundancia para soportar el día de la ira del señor es un tiempo y esta proclamación viene después de la purificación de la iglesia cito conflicto de los signos página 478 después de que el pueblo de Dios sea purificado en la tierra entonces Dios tendrá una iglesia gloriosa sin mancha hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército en orden saldrá vencedora y para vencer al mundo note es muy clara la inspiración mi querido hermano espero que esta respuesta haya quedado o esta pregunta haya quedado respondida claramente si usted quiere más al respecto porque el tiempo acá es insuficiente llámenos llámenos póngase en contacto con nosotros obtenga este libro que se llama la verdad profética tomo 1 hay muchos temas de los que acá citados verdad presente para hoy en día mi querido hermano además el libro de julio de los testimonios el tomo 3 la página 13 dice la siguiente declaración hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel del segundo ángel y del tercero y preparando así la llegada del otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria en el conflicto de los siglos hay un capítulo dedicado a este a este mensaje a este cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria el ángel de apocalipsis 18 1 al 4 en el libro de conflicto de los siglos usted lo puede encontrar es un capítulo dedicado especialmente a ello póngase en contacto con nosotros para ello hermano para estudiar un tema especial y si usted quiere estudiar acerca de la luz extra del aceite extra note que las 10 vírgenes de mateo 25 ambas todas perdón las 10 tienen lámparas el libro de salmos dice que lámparas a mis fiestos palabras o sea todos tienen la biblia todas tienen aceite es decir todos tienen los testimonios del espíritu de profecía pero solo 5 aparte de tener lámpara aparte de tener aceite como las otras 5 fatuas tienen estas 5 prudentes tienen algo extra y es aceite extra que no es ni la biblia que no es ni los testimonios del espíritu de profecía sino que es la luz extra y recuerde que entraron a las bodas del esposo a las fiestas solamente entraron las 5 que tenían lámparas aceite y aceite extra usted quiere aceite extra contáctenos querido hermano contáctenos el tiempo avanzado tocamos una última pregunta y dice cuando toman control los caballos vallos del carro esa la contestamos con una sola cita testimonios tomo 5 páginas 77 testimonios para la iglesia tomo 5 páginas 77 77 la página del testimonio tomo 5 cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados árboles líderes los que no llevan frutos los caballos soberos porque inutilizan la tierra cuando multitudes de hermanos falsos cizaña se distingan de los verdaderos trigo el tiempo de la cosecha entonces los que están ocultos caballos vallos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David dispuestos a trabajar y arriesgarse mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios más resplandeciente las estrellas Satanás acosará severamente a los fieles pero saldrán más que vencedores en el Señor entonces entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden en Cantares 610 cuando toman control de los caballos vallos en el tiempo del fuerte pregón ellos son los que llevan el carro a dar el fuerte pregón el movimiento laico es identificado por los caballos vallos del cuarto carro del libro de Zacarías y deberían de estarse ya preparando y es lo que la verdad profética está haciendo y les está llevando a todos y cada uno de ustedes mis queridos hermanos recuerden el programa ha terminado hemos llegado al final apenas tocamos nada más tres preguntas usted tiene más preguntas llámenos exprésenos sus sentimientos sus sensaciones al respecto de esta programación háganos las preguntas que quiere estipulemos y coordinemos un seminario al respecto el programa ha terminado y ha llegado a su fin estamos regalando tres libros llámenos ahora llámenos ahora si usted quiere tener uno de estos libros fundamento de nuestra fe adventista las preguntas son ¿por qué los dos montes son de bronce? ¿cuál de los cuatro carros representa la iglesia adventista? ¿cuál es el evento profético que separa y desecha a los caballos o velos de los caballos baños? punto que acabamos de tocar ahorita llámenos las primeras tres llamadas que respondan una de estas tres preguntas se llevan el libro titulado fundamento de nuestra fe adventista recordando también el servicio social que hicimos a inicio hay una familia que está en busca de un cuarto grande ya sea un master room alguien que tenga una propiedad y desee rentarla esta es la oportunidad de aprovechar especialmente que sea un propietario o una familia adventista en el séptimo día esta familia que está buscando esta propiedad para rentarla es una es una familia de dos miembros responsables y de muy buena conducta moral interesados en rentar un cuarto grande por favor llamar o textear al 214-205-5904 bendiciones para todos mis queridos hermanos nos encontramos Dios mediante en una próxima ocasión gracias